Bueno, después de esta noticia de Amelia, se hace un poquito difícil pues continuar con lo que tenemos programado, pero ciertamente Amelia hace algunos días nos había comunicado de esta decisión y sí expresamos el que lamentábamos mucho por lo que ella significa para el programa y lo que significa para el día y por todo el trabajo que ha estado haciendo durante todo este tiempo, pero que de igual manera comprendemos el significado que tiene para una profesional de su característica el asumir nuevos retos y el asumir nuevos desafíos y le deseamos que en estos nuevos retos profesionales pues siga cultivando el éxito que le ha caracterizado. Yo conocí a Amelia desde hace mucho tiempo, pero no habíamos tenido la oportunidad de trabajar junto. Estos siete años que ya tengo en el programa El Día me han permitido compartir con ella y conocerla en términos laborales y en términos profesionales. Y el haberla conocido, pues lo que me ha permitido es contactar algo que ya yo sabía antes de trabajar de manera cotidiana con Amelia y es de su capacidad profesional, de la honestidad a la que ya hacía referencia Uchilora, pero sobre todo esa dedicación y entrega en los proyectos profesionales que ella asume. Y eso son garantías de éxito. Es una baja significativa para nosotros en el programa El Día, pero sabemos que desde donde quiera que ella esté haciendo el trabajo de comunicación y de investigación con la profesionalidad que le caracteriza va a seguir aportando a la calidad en términos generales de la comunicación y de la información en la República Dominicana. Así que Amelia, éxito te vamos a echar mucho de menos durante todo este tiempo. Va a ser difícil poder encontrar a alguien que pueda sustituir el trabajo, la calidad de tu trabajo que siempre has hecho acá. Pero bueno, vamos a hacer ese esfuerzo y lo que deseamos es que pueda seguir creciendo y que pueda seguir desarrollándose. E insisto que desde donde quiera que estés vas a estar aportando con el compromiso y la entrega que siempre te caracteriza. Así que un gran abrazo y muchos éxitos en estos nuevos retos y desafíos profesionales. Y bueno, tenemos que seguir. No hay de otra. No hay de otra, Amelia. Y sí, vamos a seguir con la información de la situación y de los efectos que ha tenido esta tormenta Laura en otros puntos del país. Ahora vamos a hacer contacto con Nahuay. Tenemos al periodista Guillermo García, que está con nos... No, no está Guillermo. Ah, bueno. Tenemos a José Alberto Ceballos, quien nos va a informar sobre la situación particular de esta zona. Muy buenos días, José Alberto. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. Bien, si nos puedes dar un informe en general de cuáles han sido los efectos de la tormenta Laura en la zona. Sí, buenos días para todos. Mi saludo y respeto para el señor Uchilora, usted Cabreja y Amelia. Las actividades que nosotros emprendimos desde el primer día que se informó sobre la tormenta Laura comenzó primero con la reunión del Comité del PMR provincial y de los municipales, presidido por los alcaldes. La señora gobernadora aquí de la provincia, la licenciada Pura Castilla, hicimos el trabajo conjuntamente con las demás instituciones. En San Cristóbal, en los lugares de mayor problemática que se presentaron con respecto a la tormenta Laura, estuvieron las zonas aisladas de Villaltagracia, que siempre sucede con respecto a la crecida de Río Jaina, que deja incomunicada varias comunidades, unas nuevas comunidades en el norte de Villaltagracia. La situación también que se nos presentó con la caída de árboles y el tendido eléctrico en la zona de Los Cacaos, que ya habían emprendido acciones el personal de El Sur. Y la situación que siempre se nos presenta aquí en el municipio de San Cristóbal, con respecto a las inundaciones urbanas y principalmente con el sector del barrio Moscú, que es el que mayor problema nos presenta a nosotros, para la redundancia con respecto a las inundaciones que se producen cuando hay una tormenta tropical. El día de hoy, ¿cuál es la situación de estas familias? Si podemos saber si la inundación ha bajado. Sí, bueno, en estos momentos, en el día de ayer, la alcaldía municipal, conjuntamente con la señora gobernadora, el alcalde José Montaz, aquí en el municipio, y la señora gobernadora, Jura Casilla, intervinieron en el sector del barrio de Moscú y otros lugares acá en San Cristóbal, que presentaron situaciones. En cuanto a las acciones que se están ejecutando, estaría lo que es el plan social de la presidencia de la República, y también las acciones que comprende la misma alcaldía, para ayudar a atenuar la situación de ese sector, que mayormente sufre estas inundaciones, con la alimentación, en seres de trabajo en sus viviendas, o sea, lo que se llaman los mosquiteros, los colchones y esos asuntos que son necesarios para las personas que están en la zona. Mira, nosotros tenemos una situación, mayormente las personas cuando se presenta una tormenta tropical aquí en San Cristóbal, se hace también muy difícil que las personas salgan de sus hogares, y principalmente por la cuestión del COVID en estos momentos. Hicimos los esfuerzos ingentes de informar a la ciudadanía a través de un perifoneo que se nos suministró de la del nivel central, por disposición del general Carrasco, y hicimos ese trabajo para que las personas salieran, pero siempre se nos resisten con respecto a las evacuaciones, y algunas personas pudieron salir a casa de familiares, amigos, algo que nosotros en estos momentos, por la cuestión del COVID, no estamos implementando porque es un alto peligro. ¿Cuál es la situación de gringo? ¿Cuál es la situación de gringo y los bajos de Jaina, específicamente? Sí, en la situación de Jaina, es el día a día, con las inundaciones que se presentan en lugares específicos de Jaina, esto es debido a que el municipio de Jaina ha crecido demasiado hacia las zonas que mayormente presentan vulnerabilidad, pero estas inundaciones que se presentaron allá mayormente es por los taponamientos que se producen por la basura, generadas muchas veces por la misma ciudadanía, que no tienen la conciencia exacta para el depósito de basura en lugares específicos, y la tiran en cualquier lugar, y eso produce inundaciones urbanas en esos lugares. Y también porque son zonas de muy poco acceso para la situación que se presenta en el momento dado de la construcción, mejor dicho, por el asunto de las construcciones de las viviendas que hay en esa zona, porque son de difícil acceso en esos lugares. José Alberto, parece que tienes el retorno, del televisor, un poquito alto, si lo puedes bajar, te agradeceríamos, y que inmediatamente, si tiene alguna información del impacto que la agricultura pudo haber tenido el paso de esta tormenta por allá, por San Cristóbal. Mire, en el día de hoy nosotros estamos haciendo lo que se llama el EDAN, que es la evaluación de daños, análisis y necesidades, donde va incluido todo lo que se reporte con respecto a los daños ocasionados, no solamente en la parte de viviendas y las personas que están, o que pudieran haber estado albergadas, sino también lo que corresponde al análisis de las vías vitales, agricultura, los acueductos, todo en ese sentido, para que esas instituciones nos puedan suministrar esa información y nosotros poder establecer los daños que han ocurrido aquí en la zona. Pero como la tormenta, en un momento dado, se pegó mucho a las costas de San Cristóbal, los vientos que se produjeron, pudieron haber hecho algún daño en la agricultura, en las zonas principalmente altas de nuestra provincia, que mayormente la producción agrícola en esas zonas como son, muchas veces son movibles, o sea que los campesinos siembran en zonas altas y eso produce también daño. Acciones al día de hoy, ceballos. ¿Algunas comunidades incomunicadas? Ah, perdón. Bueno, mira, con respecto a las comunidades que están en asuntos de incomunicación, mayormente sería por la cantidad de lluvia que cayó en la zona alta, de la zona de Villa Altagrasa, y pudiera, tenemos todavía esas zonas incomunicadas. Recuerda que pasamos la tormenta de Isaías también y eso produjo el daño de algunos aproches en los puentes, puentes alcantarillas, como se le llaman, en esas zonas que todavía no fueron repuestos en su momento, como deben de ser, y fueron afectados en esta ocasión de nuevo por la crecida de Río Jaina, que es la mayor zona que nosotros tenemos ahora mismo con personas incomunicadas o comunidades incomunicadas por la crecida de Río Jaina. Pero después de más, las otras comunidades están normales en estos momentos. Perdón, expectativas al día de hoy, Ceballos, para concluir, ¿cuáles son las expectativas que tienen del trabajo que se puede hacer hoy? Y ya se anunció una posible vaguada con incidencia en nuestro territorio, así que parece que la cosa no para. Exacto, claro. Bueno, ustedes entrevistaron al general Manuel esta mañana, Manuel García, ¿verdad? Entonces, como estamos todavía en alerta roja, y ellos van a progresivamente, dependiendo de la situación, que se presente con los elementos atmosféricos que pudieran afectarnos, en las próximas horas, pues ellos van a comenzar a desmontar, pero nosotros continuamos en alerta roja. Todo el personal de la defensa civil, de los cuerpos de bomberos, la Cruz Roja, la Policía Nacional, la misma gobernación provincial, los municipios, están activados todos para cualquier eventualidad que se presente. El personal nuestro, aunque estamos cansados del trabajo que hemos realizado en este fin de semana, pero la defensa civil siempre está al pie del cañón ante cualquier eventualidad que se presente. Y estaremos atentos a cualquier eventualidad que le pudiera afectar a la población de San Cristóbal. Bueno, pues muchísimas gracias a José Alberto Ceballos, oficial de operaciones regional de la zona Valdecia y la zona provincial de San Cristóbal, a quien conocemos desde hace mucho tiempo. Tiene mucho tiempo en ese cargo, Javier. Uno de los temas más importantes es que hoy tenemos que seguir prestando atención a las recomendaciones que hacen las autoridades. Seguimos teniendo el país completo en alerta, aunque ya el general Juan Manuel Méndez indicaba que esas alertas se van a ir desmontando hoy en la mañana. Seguimos teniendo 20 provincias en alerta roja, 12 en alerta amarilla. La alerta roja es el máximo nivel y esto lo que busca es que se activen todos los mecanismos de ayuda y de soporte a la población que está en las zonas más vulnerables. Hay que prestar atención porque si las lluvias continúan en aquellas zonas donde los suelos están saturados, las inundaciones también pueden continuar, Javier. Así es, Amelia. Así que vamos a estar pendientes tanto de las informaciones del COE y hay que estar muy pendientes, además de las informaciones de la Oficina Nacional de Meteorología y de las posibles lluvias que a partir del día de mañana por el efecto de esta vaguada puedan afectar a distintas zonas del país. Tenemos con nosotros a Luciano Domínguez, quien es director provincial de la Defensa Civil en Dajabón, con quien vamos a conversar sobre la situación que se presentó en esta provincia a partir del paso de la tormenta Laura. Muy buenos días, Luciano. ¿Cómo estás? Buenos días a usted, Javier, a Uchi, a Amelia. Bueno, escuché ahorita la información de los de Amelia y me impactó, de verdad. Pero nada, la vida es así. Bueno. Sí. Muchas gracias. Gracias a usted por estar con nosotros. Y si nos puede dar un reporte general de la situación de Dajabón. Sí, cómo no. En la provincia de Dajabón, que tiene cinco municipios, el fenómeno no hizo prácticamente nada. Comenzó a llover en la madrugada del domingo, cosa de las tres de la mañana, hasta ayer domingo a las cuatro de la tarde, pero siempre fue una llovina leve o cristalina leve, como decimos nosotros, y una brisa suave también. Bien, aquí en nuestra provincia, los ríos, bueno, específicamente el río, uno de los ríos más fuertes, que es el río Inaje, ni se ensució, ni se ensució. El río que más nos afecta cuando hay ese tipo de evento, ese río Masacre, que colinda aquí, hace frontera con los vecinos, la vecina nación de Haití, y es a donde nosotros pusimos más atención, el Comité de Prevención, Mitigación y Respuestas, porque ese río inunda cinco barrios. La Mara, barrio se llama La Mara, no porque ahí hay ganga, ni hay banda, sino porque es un árbol que abunda en las riberas del Masacre, ahí, ese barrio La Mara, este es más vulnerable de todos, tenemos el barrio Hoyo del Puerco, el barrio Puerto Rico, Hoyo del Iba, son los barrios más vulnerables de este municipio cabecera, ¿verdad? Nos preparamos, los perifoneamos, preparamos los albergues, nos juegan seteados, como decimos nosotros, la defensa civil. Las autoridades, todas nos apoyaron, el señor alcalde, el nuevo que tenemos aquí en Dajabón, hizo un trabajo maravilloso, Santiago Riverón, se integró, puso a disposición de nosotros, los organismos de socorro, todos los recursos del ayuntamiento, las Fuerzas Armadas, la Policía, Cruz Roja, etc., todas las instituciones que formamos el Comité de Prevención, estuvimos minuto a minuto reunidos y contactando a los diferentes municipios para cualquier eventualidad que se presentara. Pero, gracias a Dios, no hubo nada que lamentar. Eso iba a preguntarle, que si teníamos familias afectadas en Dajabón, pues se había hablado de la posibilidad de que en esta provincia se produjera algún tipo de daños. ¿Cuál es el resultado final del paso de esta tormenta? Bueno, en el lenguaje nuestro, 5-5. Aquí no hubo nada, ni siquiera un albergado, no abrimos ningún albergue, no hubo necesidad de ello, y todo pasó tranquilo por aquí. Las autoridades reunidas constantemente en los cinco municipios, quiero felicitar, aprovechar, para felicitar a los cinco alcaldes de los cinco municipios cabeceras de aquí de esta provincia, y nada, la defensa civil, como decía Sócrates hace un momento, estamos preparados para enfrentar cualquier tipo de evento hidrometeorológico como esto, ¿verdad? Y las autoridades hemos aprendido mucho, porque tenemos una ley, la ley 147-02 sobre gestión de riesgos, que es como la que nos guía, y después de esa ley nosotros vamos más suave, y nos preparamos, nos capacitamos para servir. Domínguez, una pregunta a propósito de eso, los alcaldes son nuevos, porque eso es importante, la ley de gestión de riesgos establece cómo se forman esos comités, pero los alcaldes están al frente, como gobiernos locales, de una parte importante de la operación, y quiero saber si son nuevos y se han integrado, como usted lo ha dicho. Solamente uno, el del municipio del Pino, es el que continúa, a los otros cuatro, digo, perdón, partido, el que continúa, el Pino, Loma de Cabrera, Restauración, y Dajabón, esos cuatro son nuevos, pero se integraron, miren, como si fueran alcaldes de muchos años. Le digo que pusieron los recursos, de mucho tiempo, exacto, los recursos de sus instituciones, a disposición de los organismos de socorro, camiones, personal, todo, combustible, todo, de manera que no nos quejamos, pasaron, si me piden a mí, póngale una nota, yo digo que pasaron con 100. Ok. Bien. Muchísimas gracias, Luciano Domínguez, por este reporte, desde Dajabón, y qué bueno que todo haya transcurrido, con normalidad, en esta zona. Bueno, amigos, tenemos que hacer una pausa, cuando regresemos, otros comentarios, de interés, para todos ustedes, no se vayan, volvemos en breve. ¡Gracias!